Crimea Crimea supone un territorio histórico y militarmente crucial para Rusia. Desde 1774 y hasta que en 1954 Nikita Khrushchev la transfirió a la República Socialista Soviética de Ucrania, formó parte de sus fronteras. Además, la ciudad de Sebastopol alberga la flota rusa del Mar Negro, que incluye 57 buques de combate, casi un centenar de aviones y alrededor de 14.000 efectivos. El Parlamento de la República Autónoma de Crimea, que no reconoce a las nuevas autoridades de Kiev, anunció la celebración de un referéndum el próximo 16 de marzo en el que se plantearán dos preguntas. Si Crimea quiere integrarse en Rusia o seguir dependiendo de Kiev y si se recupera la Constitución de Crimea de 1992. La consulta es ilegal según la legislación de Ucrania y solo es reconocida por Rusia. Todo esto se produce en un clima de enfrentamientos entre la población rusa y tártara de la península y de fuertes tensiones entre los agentes políticos externos. Esta noche en Fora Apache analizamos la posible escisión de Crimea.